¿Qué tal amigos cibernautas? Qué bueno que nos acompañe nuevamente en este subprograma Nutribella. Mi nombre es Inue Martínez y el día de hoy vamos a platicar acerca de las arrugas. Vamos a platicar acerca de algunos remedios contra las arrugas porque generalmente con las arrugas nos calculan nuestra edad. Entonces, todos queremos aparentar menos edad, por lo tanto todos queremos evitar que aparezcan las arrugas o saber cómo eliminarlas o atenuarlas cuando ya están presentes. ¿Quiere usted conocer algo sobre esto? Bueno, pues quédese. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella. Belleza total. Nutrición perfecta. Bien amigos, entonces platiquemos acerca de las arrugas. Vamos a hablar de ellas, entonces vamos a conocerlas. Tenemos que, si las queremos combatir, conocerlas primero, conocer a nuestro enemigo. Bien, ¿las arrugas qué son? Bueno, las arrugas son marcas en la piel. Hay marcas en la piel que ha perdido la capacidad de estirarse y contraerse como debe de ser. ¿Por qué los niños, los jóvenes no tienen arrugas? Bueno, pues porque ellos tienen todavía la piel muy nutrida, que hace su trabajo de manera muy eficaz y que les permite estirarse y contraerse sin ningún problema. Bien, entonces, a medida que vamos envejeciendo es un proceso natural donde la piel va perdiendo calidad, sobre todo va perdiendo elastina y va perdiendo colágeno. Estas dos proteínas lo que provocan en la piel es precisamente esa capacidad de estirarse y contraerse. Pero si las vamos perdiendo con la edad, bueno, pues la piel va perdiendo su elasticidad, va perdiendo su calidad. Incluso la piel se puede ir haciendo más delgada, más reseca, más frágil. Esto es por la edad. Pero no tiene que ver tanto directamente la edad de la persona. Porque hay personas que a los 20, 30 años ya tienen arrugas. Pero hay personas que a los 50 o 60 años apenas comienzan a aparecerle las arrugas. ¿Cómo le hacen a esas personas? Nos preguntamos. Bueno, pues porque tiene que ver con la edad de la piel. La edad de la piel, bueno, se va acrecentando la edad o se va haciendo más vieja la edad de la piel. Siempre que la persona, por ejemplo, es fumadora, no tiene buena salud, no toma agua, se expone mucho a la luz solar, incluso utiliza camas de bronceado. Bueno, esa persona le aseguro que su piel ya está muy avejentada, ya está muy viejita su piel por estos factores. Entonces, si usted quiere tener una piel joven y que no se noten arrugas, aún así de que ya tenga una edad avanzada, lo que debemos de hacer es prevenirlas. Número uno, tenemos que nutrir bien la piel. ¿Cómo vamos a nutrir la piel? Conservando una buena salud, una buena absorción de nutrientes, comiendo verduras, comiendo frutas. Lógicamente hay que conservar una buena salud, un estado físico, pues aunque no sea tan atlético, bueno, que sea una buena condición física la que tenga la persona. Eso tiene mucho que ver, porque acuérdese que la piel es un mapa de nuestras enfermedades. Si tenemos manchas oscuras en la cara, puede hacer que el hígado esté enfermo. Si no tenemos suficientes nutrientes, proteínas en nuestro cuerpo, por ejemplo anemia, vamos a tener manchas blancas también. Si tenemos problemas con la vesícula, se va a notar la piel amarilla. Y en fin, todas las enfermedades se pueden ir reflejando en la piel, de tal manera que la piel nos sirve como una representación de nuestra salud. Y mientras más enfermo esté el cuerpo, más mal se va a ver la piel. Entonces, para empezar, si quiere que la piel se vea bonita y no tenga arrugas, conserve un estado de salud, pues bueno o mínimo regular. Pero hay que estar haciendo también un poquito de ejercicio, un poquito de actividad para que la piel sea saludable. Ahora, ¿qué sugerencias les podemos dar para evitar la aparición de arrugas? Número uno, cuidarse de los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta van avejentando mucho la piel y provocan la aparición tanto de manchas como de arrugas. Entonces, siempre que salga a exponerse a la luz, a la luz solar, bueno, pues utilice un bloqueador, un protector solar, para que la piel esté protegida y se evite tanto la aparición de arrugas, que es algo, digamos, insignificativo, en comparación a otras enfermedades tan graves que nos pueden dar por esos rayos ultravioleta, como puede ser el cáncer de la piel. Entonces, es muy importante utilizar protectores solares. Yo les sugiero mucho que sean naturales, que sean, por ejemplo, de girasol o sean de coco. Cualquiera de esos dos son muy buenos para la protección de la piel y son agradables. También empiezan a nutrir la piel, empiezan a hacerla más suave, cuidan la piel. Además de que cuidan de su calidad, la protegen de los efectos dañinos de los rayos ultravioleta. No utilice camas de bronceado. ¿Por qué utilizamos camas de bronceado? Para que la piel se vea bronceada, se vea bonita. Decimos, como lo dice la revista, lo dice la televisión, lo dice la moda, pero realmente no es beneficioso. Estamos afectando nuestra piel. El color natural es el más bonito que podamos tener. Entonces, no utilice camas de bronceado, porque aparte es una exposición peor a la luz directa del sol. Está más concentrado. Entonces, no hay que hacer eso. Ahora, ¿qué otra cosa? No hay que fumar. El cigarrillo roba humedad de la piel. Si nosotros robamos humedad, hidratación de la piel, la piel se empieza a cuartear como la tierra seca. Se cuartea, así se cuartea su piel. Y eso va a hacer que aparezcan arrugas. Además, las expresiones que hacemos, los gestos que hacemos, también tienen que ver con las arrugas que aparecen. Se llaman líneas de expresión. Y el fumador, por el hecho de estar fumando, ese gesto que hace al momento de fumar, se le forman arrugas alrededor de la boca. Entonces, evite el fumar, porque eso le va a tener directamente arrugas y piel reseca. ¿Qué otra sugerencia? Tomen mucha agua. Siempre hay que tomar agua, hay que mantenerse hidratados. Porque una de las razones por la cual la piel se reseca es por la falta de hidratación. El cigarrillo le roba agua y dice, bueno, pues yo no fumo, yo no me reseco. Pero si no tienes agua, si no tomas agua, lógicamente es lo mismo. Entonces, tomas suficiente agua para que mantengas una piel hidratada. Y cuando tú manipules la piel, por ejemplo, a retirarte el maquillaje, no te estires la piel con una toalla, un papel, una servilleta. No te restires la piel, porque también la piel se daña porque la estás maltratando. No hay que maltratar la piel. No hay que utilizar gorras muy apretadas, lentes muy apretados o pesados, etc. Nada que apriete en nuestra piel, porque eso la va a lastimar. Y tratarla con delicadeza, porque la piel de la cara, sobre todo, es una zona muy sensible. Los párpados, por ejemplo, son muy sensibles alrededor de los labios. Entonces, hay que tratarlas con cariño. Esas son las sugerencias para que no aparezcan las arrugas. ¿Qué podemos hacer cuando ya aparece una arruga? ¿Qué tratamientos podemos utilizar? ¿Qué les parece si les platico regresando del corte? Tienda autorizada La Voz del Ángel de Tu Salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. Aquí en Cuautitlán, Estado de México. A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bien, pues cuando aparece ya la arruga, ya no nos cuidamos, ya tenemos edad avanzada, yo no sabía que debía de tomar mucha agua, etc. Ya tenemos las arrugas presentes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, para empezar, tenemos que tener una rutina para cuidar nuestra piel. De entrada, ya en la noche que nos vamos a dormir, que nos vamos a acostar, debemos de irnos con la piel limpia, la cara limpia. Sobre todo las mujeres que usan maquillaje, no se duerman con el maquillaje. Esos poros tapados empiezan a intoxicar la piel y comienza entonces a arrugarse, mancharse, deteriorarse con mayor facilidad. Entonces, vamos a limpiarnos la cara. También los hombres, aunque no usemos maquillaje, por ejemplo, debemos de limpiar la cara porque hay muchas impurezas, mucho polvo, mucha mugre, que si nosotros agarráramos un paño limpio, húmedo y nos laváramos la cara, viéramos cómo queda de negra la toalla. Entonces, vamos a limpiarnos la piel antes de irnos a dormir. Puede tomar una ducha breve o puede simplemente limpiarse la cara si, bueno, está cansado y nada más quiere irse a dormir ya lo más pronto posible. Una limpieza rápida. Ahora, las mujeres, por favor, no se restreguen los párpados, la cara para quitarse el maquillaje. Hay algunas cosas especiales que podemos utilizar. Están las cremas, por ejemplo, las cremas de coco, la crema de coco con miel, por ejemplo. Muchas cremas que son desmaquillantes. Esas cremas las podemos utilizar para retirar el maquillaje. Cuando usamos mucho maquillaje, muy pegajoso, muy pesado, se utiliza una crema. Si nuestro maquillaje es más suave, es poco maquillaje el que utilizamos, se retira con facilidad leches faciales. Podemos utilizar, así se llaman. Son tipo de lociones, se llaman leches faciales porque tienen esa coloración blancuzca, es un líquido blanco. Por ejemplo, la leche facial con vitamina E les queda perfecto para cualquier maquillaje y cualquier tipo de piel sensible, involutiva, etcétera, o piel normal. Pueden usar leche desmaquillante con vitamina E. Entonces, para retirarnos el maquillaje, mojamos un algodoncito y con eso nos estamos retirando el maquillaje. O también puede ser que utilicemos esa misma leche desmaquillante. Los hombres, por ejemplo, que no usamos maquillaje, podemos usarlo también para retirar las impurezas de la piel del ambiente. Entonces, no es necesariamente para maquillaje, sino simplemente para limpiar toda la cara. Entonces, nos limpiamos con esa leche desmaquillante y después, ya con la piel limpia, hay que nutrirla porque con la edad va perdiendo esa elastina, ese colágeno y por eso aparece esa arruga, por la falta de hidratación y nutrientes en la piel. Entonces, ¿cómo se los voy a aportar? Hay que utilizar aceites. El aceite de jojoba queda perfectamente bien, el aceite de germen de trigo o también el aceite de semilla de uva. ¿Cuál de los tres voy a seleccionar? Si mi piel tiende a tener mucha grasa, por ejemplo, mucha bacteria, mucha irritación, mucho acné, el de jojoba es el que vamos a utilizar. Por ejemplo, en las jóvenes que tienen mucho acné, en esas personas es el de jojoba. La persona de piel involutiva, piel madura, piel donde ya le hace falta la lubricación, está pasando por el climaterio, piel muy reseca, por alguna otra enfermedad, etcétera, el de germen de trigo. Ahora, si hay mucha intoxicación de la piel, muchas manchas, por ejemplo, se ve de muchos colores la piel, hay paño, hay manchas blancas, etcétera, o rojizas o piel muy inflamada, el de semilla de uva. El de semilla de uva es para piel intoxicada. Elija uno, el que más le quede, el que más le acomode y con ese, ya con la piel limpia, comenzamos con la yema de los dedos a hacer masajes circulares en la piel. Hay que empezar de abajo hacia arriba, masajes circulares y los circulitos deben de ser el tamaño de una moneda de un peso, no muy grandes, deben de ser así pequeños. Y el masaje de la piel es suave, acuérdense, no restregar como si fuera masa para tortilla, ya no, algo así suavecito, que se ha quedito y con cariño y se deja el aceite toda la noche. Al día siguiente que amanecemos, limpiamos nuevamente y algo muy bueno para reducir directamente las líneas de expresión, esas líneas de expresión es utilizar ácido hialurónico. El ácido hialurónico viene como un gel y ese lo aplicas directamente nada más en las zonas de la línea de expresión. Las patitas de gallo, la zona de la sonrisa, verdad, esas donde tengas los pliegues de la piel, solamente en esa zona, así, sigues la línea del pliegue de la arruga y ahí vas aplicando el ácido hialurónico, lo dejas tres minutitos que se seque y ahora si te puedes poner una loción facial, por ejemplo, de rosa mosqueta, esa viene en atomizaciones para que tú puedas ponértelo en atomización, dos atomizaciones, una de cada lado y con eso basta para dejarla orear, dejarla secar y aplicarte tu maquillaje. Con esto que hagas todos los días durante un mes, les aseguro que van a rejuvenecer mucho esa piel. Ahora, tomado, por supuesto, hay dos plantas muy buenas para rejuvenecer. Número uno, el té verde y número dos, damiana de california. Busca cualquiera de las dos, no es necesario que tome las dos, vete por una. Damiana de california o té verde, la que más te guste, seleccionala para tomarla en ese mes una taza en ayunas y vas a notar un gran cambio en tu piel. Bien, esas fueron las sugerencias para atender las arrugas cuando ya están presentes, pero recuerde que hay que evitarlas con las sugerencias de tomar mucha agua, evitar la exposición a los rayos del sol sobre todo, utilizar bloqueador solar, utilizar protección solar cuando sea necesario y bueno, no fumar. Bueno, esas son las sugerencias, amigos. Recuerde también que si usted necesita ver nuevamente el video, descargar nuestros audios, ver imágenes, un resumen del tema, lo puede hacer en nuestra página de internet. La página de internet es www.radio.lavosdelangeldetusalud.com.mx. En esta página de internet se encuentra todo nuestro contenido, todas nuestras redes sociales. Le invito a que acceda a esta página y participe con nosotros también en el chat. También puede usted seguirme en lo personal en la página de Facebook, si no es Asesor Herbolario. Le invito a que se dé una vuelta por la página y también le podemos ahí solucionar alguna duda que tenga a través del Facebook, si no es Asesor Herbolario. Bien, amigos, pues espero verlos pronto en otro video de YouTube. Que tengan excelente día. ¡Gracias!